Sin pensar, solo envía una señal Vive la sensación de un amor que la noche no puede ocultar Pues vive en ti Sunlight, shine on me Just one time, wanna see you Na-na-na, na-na-na-na-na-na Just feel the music, that's your song That rhymes in my soul No, it's quite, that's my soul Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na